...que tanto queremos, ha hecho grandes cosas por el carnaval. Primer paso doble de Azotamento. Primer paso doble de Azotamento. Dos mil años cientos de guerras, de poderosos y con cuerpos miserables. Y cuanta sangre, mira por donde fue derramada Dios en tu nombre. Llevar, dos mil años prometiendo el cielo para los buenos. Y para muchos la tierra se convierte en un infierno. Tengo, tengo, tengo un padre en las alturas, pero un cuerpo a lo que siento. Tu reina en el cielo y aquí en la fuerza y la guerra. La ley del más fuerte y no la credencia. Anda la injusticia y ¿quién pisa más? Se hace dos mil años que nos diste la luz para un mundo nuevo. Cuando yo miro a ese mundo, lo siento si me condeno. Esa luz no puedo verla, me estaré quedando ciego. Paso doble, adiós. Adiós. El primer paso doble de Azotamento.